El día de hoy en la casa de los famosos, Potro explota con la jefa debido a la prueba de liderazgo. Como sabes, ellos tenían que entrar en ropa interior, así que rápidamente los famosos empezaron a quitar la ropa directamente ahí en la plataforma. Como puedes ver, vimos a lo que fue Adrián Marcelo entrando, Agustín y demás. Sin embargo, algunos de estos empezaron a quitar la ropa dentro del carro, lo cual a la jefa no le gustó para nada. Y comenzaron a revisar las cámaras para saber plenamente quién hizo esta prueba bien. Por lo cual, sí vimos que la jefa realmente sí tardó más de 20 minutos mientras los famosos estaban en el carro. Tanto así que incluso nos pusieron a lo que era Sabine cocinando y la jefa les muestra el bar a los famosos. Para comenzar, bueno, menciona que Adrián Marcelo entró con ropa, así que simplemente se la empezó a quitar dentro. Por lo cual, Adrián menciona que sí, que es válido el argumento. Lo que es, Mariana sí se quitó su ropa, sin embargo ya estaba en la puerta y aún así se lo contaron. Además de esto, se dieron cuenta que Potro entró con el short entre las piernas, por lo cual menciona a Potro que entró en calzones. Pero la jefa sí, con el short en los tobillos. Y Potro no, es que siempre se sacan una mamada para hacerme esto. Además de esto, las famosas le dijeron a Potro que se calmaran, ya que sí, se estaba poniendo un tanto altanero. Pero Potro menciona, no, es que siempre me hacen lo mismo. Los shorts quedaron en tus tobillos, Potro. No, 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 ni madre. Perdón, no quedaron en... Como puedes ver, sí, la jefa se molestó que Potro estuviera un tanto altanero. Pero bueno, finalmente las personas que realmente lo hicieron correctamente fue lo que es Mariana junto a Agustín. Solamente ellos dos lo hicieron correctamente. Mientras tanto, Adrián y Marcelo, lo que es Potro y Sian quedaron descalificados. Así que todos ellos, pues, tuvieron su tache. Y como puedes ver, incluso lo que es Potro me decía, no, 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 ni madres. Pero los famosos le dijeron que cabeza fría, porque el que se enoja pierde. Y bueno, por lo tanto ya los famosos consiguieron su segundo estrell, algunos de ellos. Así que la tabla de momento está así. Sian, ya descalificado. Mario, igual, Adrián también. Sabine, Shanit, igual forma, Brigitte. Todavía en el juego está Potro, Arad, Agustín, Ricardo, lo que es Gala y Karime. Así que de entre ellos tienen que sacar a cinco finalistas. Bueno, de mi parte sería todo. Recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video.